La Universidad de Costa Rica, mediante una comisión integrada por académicos, representantes de la Federación de Estudiantes y del Sindicato de Trabajadores de la UCR, revisó el informe legislativo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior y creó un documento de análisis en donde se señalaron falencias y algunos errores en datos. Pese a los señalamientos, el informe de la mayoría que prioriza las finanzas públicas antes que el aporte integral universitario y la autonomía fue aprobado en el plenario. El dictamen lo consideramos deficiente en su concepción de que es una universidad pública, evidencia a nuestro criterio también una visión muy economicista sobre lo que es desarrollo y bienestar, reproduciendo estereotipos sobre las universidades públicas y brindando descripciones sesgadas e incompletas de sus aportes al país. El informe se aprobó con 31 votos a favor de los partidos Restauración Nacional, las independientes afines a Nueva República, el partido Unidad Social Cristiana y parte de la fracción de Liberación Nacional. La Universidad Nacional y la UCR tienen superávit sumamente altos, casualmente son las universidades que mantienen los salarios más altos y las que reciben más de parte del FES. Porque no hay universidad en muchos lugares es por el mal manejo de esas finanzas que hoy muchos aprovechados no velan por el estudiante sino por sus propios recursos económicos. Los 13 votos en contra pertenecieron a diputados que denunciaron datos falsos, la alteración de declaraciones orales dadas en la comisión, errores de artículos y la ausencia de una metodología de análisis. Se ha dicho que las universidades estatales son lugares de privilegio para estudiantes de clases altas y para estudiantes que provienen de colegios privados. Ese dato es falso. Era falso antes y es falso ahora, de acuerdo con las estadísticas de ingreso a las universidades. Las universidades han dirigido, así concluye el informe, han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios. Eso es intrínsecamente falso. Falso. Ustedes tienen los datos que envió la Universidad de Costa Rica y pueden constatar que la inmensa mayoría de los salarios de la Universidad de Costa Rica, que es la universidad más grande, más de 4.500 de sus funcionarios tienen salarios inferiores a un millón de colones. O sea, al final de cuentas estamos entonces proponiendo que la agenda universitaria la controle o esté a merced de la industria como sucede en muchos otros países. Ha sido a través de 80 años, como una universidad de Costa Rica y las que se han ido sumando a lo largo de la historia hasta el día de hoy, que vienen a fortalecer esa sociedad que nos diferencia. El análisis que hizo la Comisión Institucional de la UCR no solo señaló errores, sino también destacó la importancia de fortalecer la educación superior pública y se comprometía a hacer una revisión de los salarios y las acciones en pro de la regionalización. La autonomía pierde vigor cuando se cuestiona y se procura reducir el financiamiento de las universidades públicas. La forma más sencilla de extrangular a las universidades es cercenándoles el presupuesto, de lo cual abundan muchísimos ejemplos en América Latina. En nuestro país siempre hemos dicho que para que esto se lleve a cabo tendrían que darse reformas constitucionales, porque la Constitución justamente protege el principio de autonomía y el financiamiento de la educación superior. Medidas justamente solicitadas en el dictamen, por lo que se hace inaceptable al poner en peligro realmente nuestra educación superior pública. Esta propuesta fue impulsada por el diputado Warner Jiménez del Partido Liberación Nacional. El informe propone una reforma constitucional para poder disponer de los recursos financieros de las universidades y acusó de carencia de sentido crítico a los entes estatales de educación superior.